y con el patrocinio de diversas empresas privadas. Como hemos ido anunciando, este certamen unirá a más de 2.000 compradores internacionales con la oferta de alimentos peruanos que proceden de las diversas regiones del país. Se espera en promedio recibir a 30.000 visitantes locales, incluidos importantes compradores nacionales, quienes tendrán la oportunidad de hacer negocios con pequeños productores. Lo destacaba el jefe de Estado, se encuentran productores de la zona del Alto Guayaga, de la zona del Brahe, zonas recuperadas del narcotráfico, del terrorismo, zonas que hoy se han convertido en importantes polos de desarrollo locales. Respecto a los compradores internacionales, hay que mencionar otros datos importantes. Se espera que el 100% al menos un 35% sean empresarios de América del Norte, es decir, de Estados Unidos y Canadá. El 32% de América Latina, el 19% de Europa, el 10% de Asia, el 4% de América Central y el 1% de África. Es la distribución que se tiene previsto según los cinco continentes. El presidente de la República en estos momentos ha acompañado por las principales autoridades que tienen que ver con estos sectores de desarrollo industrial y de comercios y de negocios, están visitando algunos stands. Han empezado por el stands de PROMPERÚ, de Alturista Lo Nuestro. Este es el stands que reúne algunos productores del Cusco. Hay también algunas señoras y señores que son artesanos, están mostrando lo mejor de sus productos para las autoridades. Hay mucha expectativa, hay que mencionarlo, por parte de todos los medios, no solo nacionales. Hemos podido apreciar también que hay medios internacionales, periodistas extranjeros, sobre todo de algunas revistas, de algunos portales web, que han venido representando también a sus países, acompañando a todos los productores y empresarios que se han dado cita. Mencionábamos, Omar, hace un momento que hay un número importante de compradores internacionales, pero lo que ADEX estaba destacando para este año es que hay un número interesante de compradores del Medio Oriente. Hay empresas que están interesadas en nuestros productos nativos, en alcachofas, espárragos, en productos nativos como la quinoa, kiwicha, en nuestros granos andinos también. El presidente continúa visitando este stands del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, denominado Al Turista Lo Nuestro. Está realizando todo un despliegue. La feria incluye diversos stands, es bastante amplia, por lo tanto se ha requerido un espacio importante de la base aérea de Las Palmas y el jefe de Estado procede, después de esta inauguración, a recorrer para poder ver de cerca qué es lo principal que se ofrece. Sobre el tema de los expositores que estarán presentes en esta Expo Alimentaria 2012, hay expositores nacionales que provienen de regiones importantes del norte del país como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. También tenemos de otras regiones del oriente como Loreto, la región de Ayacucho, también está presente, asimismo Huancabelica, de Quipa, Tacna, entre otras. Casi todas las regiones del país se unen en esta Expo Alimentaria, esta es la cuarta edición. Usted está viendo la ceremonia principal, la ceremonia de inauguración a través de la señal de TV Perú. Omar, amigos televidentes, comentarles también que esta Expo Alimentaria ha concitado gran expectativa porque presenta dos novedades. Una de ellas es la esquina del café y cacao, una demanda importante que sobre todo ha sido percibida por algunos productores del Brasil, de Costa Rica y de Canadá. Hay otro rincón también denominado rincón de granos andinos que ha concitado gran interés y que va a permitir incrementar el número de exportaciones de nuestros productos nativos. Como un evento complementario también a esta Expo Alimentaria se va a desarrollar el Salón del Pisco Peruano y el Salón Gastronómico. Son importantes ferias pequeñas dentro de esta gran Expo Alimentaria que van a permitir a los visitantes, turistas, empresarios de los cinco continentes poder apreciar lo mejor de nuestra gastronomía basándonos en nuestros productos nativos. Hay un stand también que hemos visitado más temprano denominado Perunatura 2012 que cuenta con la presencia, ha reunido este año a 30 empresas expositoras que van a ofrecer lo mejor de nuestros productos emblemáticos de la biodiversidad nativa peruana que estuvimos destacando hace algunos momentos por ejemplo la maca, granos andinos como la quinoa, kiwicha y cañigua lo mejor del sacha inchi, de la lúcuma, de la uña del gato camu camu, en fin, productos nativos que nos van a permitir que se incremente el índice de exportaciones. Continúa el recorrido que realiza el presidente de la República Ollanta Humala Tazo está acompañado de la ministra de la producción Gladys Tribeño el ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva Martínot y lo que estábamos mencionando están llegando justamente al rincón al salón, perdón, del pisco del pisco peruano Se está desarrollando también toda una sesión de degustaciones sobre todo para los empresarios para que se animen de esta forma a multiplicar el número de exportaciones de consumo de este producto bandera de nuestro país Un dato interesante, Omar amigos televidentes que hay que destacar es que esta expo alimentaria tiene 592 stands de los cuales 442 estarán ocupados por empresas nacionales 592 stands que no solo reúne lo mejor de los productos alimentarios sino también bebidas, maquinarias, equipos, insumos envases y embalajes, servicios, restaurantes y por supuesto ferias como la que te mencionábamos ferias de gastronomía que van a permitir degustar lo mejor de nuestros productos nativos en nuestra cocina lo mejor de cada región Esta expo alimentaria concita gran expectativa porque como lo han destacado las diversas autoridades se constituye a partir de ahora hasta el viernes 21, 3 días en que dura en un punto de encuentro internacional sobre todo de expresas de empresas exportadoras y selectos compradores provenientes de los 5 continentes diversos profesionales productores fabricantes de alimentos que están presentes empresas importadoras exportadoras proveedores de servicios y maquinaria para la industria más de 500 empresas del sector alimentación de toda la región exhibirán sus productos y lo último de la tecnología para sistemas de envasado de embotellado y todo lo concerniente a la industria alimentaria estamos siguiendo en imágenes el recorrido el despliegue que está realizando el jefe de estado el presidente de la república Ollanta Humala quien ha inaugurado esta expo alimentaria en su cuarta edición el presidente de ADEX Juan Barilias también destacaba que esta feria se ha convertido ya en una fuente inagotable que nos pone en vitrina ante el mundo que el Perú se está convirtiendo gracias a estas oportunidades de negocios en la capital de los alimentos para los 5 continentes y el mundo así lo destaca por tanto tenemos la visita de diversos productores exportadores importadores del extranjero precisarte Omar que de los 592 stands mencionábamos que 442 están ocupados por empresas nacionales por lo tanto 150 stands están destinados para empresas extranjeras durante los días de la feria que son en total 13 tiene prevista la exhibición de una gran variedad de productos agrícolas agroindustriales y pesqueros en realidad ese es el interés de los productores locales y regionales como Cusco Ayacucho Huancabelica de Junín de la zona del Alto Vallaga del Brae que se han dado cita en esta expo alimentaria porque sus productos agrícolas sus principales materias primas insumos van a ser mostrados ante el mundo y no solo en productos originales en productos en esencia la materia prima sino también en productos envasados porque hay empresas envasadoras que también se han encargado de complementar esta parte del sector alimentario y se va a presentar todo el producto desde que sale del campo hay una gran exposición hasta que logra ser envasado y listo para su exportación lo mencionaba también el ministro de comercio exterior y turismo que el Perú se ha convertido en un proveedor estratégico para el mundo esto gracias a todos nuestros beneficios nuestras bondades y sobre todo por la estratégica ubicación geográfica en América Latina una posición privilegiada para hacer negocios internacionales según algunos datos del ministerio de comercio exterior y turismo el Perú cuenta con más de 20 acuerdos comerciales con las principales economías del mundo son más de 3 mil millones de nuevos compradores que consumen nuestros productos en los cinco continentes y tenemos una ubicación privilegiada constituyéndonos en el tercer país más extenso de Sudamérica tenemos una gran biodiversidad gracias a los microclimas que nos permiten agilizar nuestra cartera de negocios nuestra cartera de exportaciones hemos sido considerados también el año pasado por Twin Business como el mejor país para invertir en Sudamérica en el puesto número 36 en el ranking mundial de competitividad y facilidad de negocios como si fuera poco nuestro boom en gastronómico nos ha puesto en vitrina ante el mundo y nos ha permitido que diversos turistas visiten nuestro país con ferias importantes como Mistura y este impulso al turismo gastronómico que se ha dado auge en los últimos años por lo tanto mencionaban las autoridades el Perú es ahora un país reconocido internacionalmente y ha destacado por muchos años como primer exportador de espárragos y páprica primer productor de harina y aceite de pescado primer exportador de banano y café orgánico y diversos productos como el cacao orgánico por ejemplo que sobre todo se cultiva en las zonas del Brae zonas recuperadas de nuestro país del narcotráfico y terrorismo hemos sido el séptimo país a nivel mundial en exportaciones de mangos y el octavo exportador de alcachofas esto en el año 2011